Los argentinos para poder mejorar la convivencia deberían poner en práctica una actitud muy importante que es la empatía. ¿Qué significa esto? Ponerse en el lugar del otro. Para saber qué piensa el otro, qué siente el otro y así poder mejorar precisamente la convivencia. En nuestro lugar de trabajo esto es muy importante ya que como educadores es muy necesario ponerse en el lugar del alumno para poder comprenderlo. Gracias por ver el video.